Un adulto mayor con un posible caso de Alzheimer fue abandonado por su familia hace más de cuatro años en el norte de Bucaramanga. Desde entonces vive de la caridad de sus vecinos. A esta hora nuestro compañero Richard Bruges nos tiene la historia. Buenas tardes Richard, adelante. Así es, muy buenas tardes. Pues efectivamente nos trasladamos hasta el barrio Los Ángeles, en el norte de Bucaramanga. La vivienda que está a mi espalda es la casa de Juan Rojas, un adulto mayor que desde hace varios años vive solo en condiciones un poco inhumanas. Hoy consultamos con la comunidad quienes manifiestan que el señor necesita ayuda por parte de la alcaldía. Hace varios años esa vivienda tendría que estar sin habitar, puesto que la familia de Juan Rojas, quien residía en ella, recibió un apartamento de interés social. En ese documento el INVIS muda a conocer que la vivienda fue otorgada a Nubia Arenas, quien sería la pareja de Juan. Sin embargo, la comunidad manifiesta que ella y su hija tomaron la nueva vivienda y a él lo dejaron a su suerte. Hace cuatro años yo vivo acá en Villalé, en Los Ángeles, y hace cuatro años nosotros le estamos brindando una comida a don Juan. Desde entonces Juan ha subsistido con su labor como reciclador y por la caridad de la comunidad. Sin embargo, por el material que acumula en su residencia, diferentes animales han llegado hasta ese sector, afectando también a sus vecinos. Las culebras, las ratas, las cucarachas, los ratones, toda clase de animal. Esta es la vivienda que habita don Juan hace aproximadamente 25 años. Su oficio como reciclador hace que mantenga este tipo de materiales en este domicilio. Lo peligroso de esta situación, aparte de la poca salubridad en la que se encuentra don Juan, es que la estructura que sostiene esta residencia estaría a punto de colapsar. En este documento con fecha de 2016, la Comisaría de Familias solicita un cupo en un hogar geriátrico. Sin embargo, hasta hoy no ha sido llevado a este lugar. El por qué lo explican desde la Secretaría de Desarrollo Social. La misma comunidad dice, no quiere ser institucionalizado, quiere vivir en ese lugar. Sin embargo, la comunidad manifiesta que Juan sufre de Alzheimer, por lo que no está en condiciones de tomar decisiones. Él hay días, duran meses o dos meses, hasta 20 días perdidos, que no sabe dónde está y acá lo trae la policía. Desarrollo Social ubicó a la familia de Juan e insistirá para que se hagan responsables de la situación y puedan firmar la documentación que le permita a la alcaldía acogerlo en un lugar en el que se le preste la atención básica necesaria para tener una vida digna. Muy bien, pues por parte de la atención al adulto mayor de la alcaldía de Bucaramanga, harán seguimiento a este caso para otorgar el beneficio a este adulto mayor aquí en el norte de Bucaramanga. Esa es la información por el momento. Sigan con más de Oriente Noticias.